Ah, pero estoy, ya no tengo botas Elmos quiere jugar ¡No! ¡Pero ayuda! He roto la R como loco muchachas en un instante ¡Triple! Concha No, lo que juega a la DC Juega a la DC ¡Hola, Flavita! Mira, ni usé la sombra ¡Ah! No, 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 por favor Yo no te salvo No, chao No, déjame la wea No te salvo más Dale, tanquea, guan, tanquea Eso sale, guan, tanquea No, yo no No, 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 no Casi pensé a cabrón Cállate super culeado Super culeado Super culeado He matado No, 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 no Lo que dijo, lo que dijo Falta la canción, esa canción culea Churum 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 Buena foto Buena foto ¡Hucho! Tenías tuyos No tengo Vos lo perdiste, así como perdiste el carnet Abuela Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, ya, todo efecto Mira, sabés que lo mejor de todo Que te puedo poner ahí Y después te puedo poner a la mano atrás, mira ¡Oh! ¡Ooooh! ¡No! ¡No! ¡Echo, chaval! ¡No! ¡No! ¡Caderas! 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 ¡Hola! ¡Qué mire! ¡Pum! ¡Uh! ¡¡Uuuh! ¡El pollo con pollo! ¡Kerrán!! ¡Pum! ¡El pollo con pollo! ¡Fue como instantáneo! Le pegaste y se demoro ¡Uf! ¡Nada! 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 ¡Hijajajajaja! ¡Qué mire! ¡Me cagrán! ¡Ese cabrón culiao, wey! ¡Fische! ¡Más que la concha! ¡Más que la concha, wey! ¡Más que la concha, wey! si la cuenta es un superior duele yo creo está creativo another level another level mauro yo te quise mira que llegas a mauro lo mínimo te espero acá me hizo caer el hijo de puta siempre me hace más baitea 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 no baiteaste no baiteaste no baiteaste nada agarró la vida de nuevo tranquilo baitea baiteaste este hueco culiao se le perdió se le perdió se le perdió la hueita estaba en el pucha en la huella se le perdió la huea se le perdió la huea no está el mía si te pete el de la miel de que estaba ni quiere mía la indecencia no 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 se le perdió a uno buenísimo que le perdió ay no yo me voy de aquí buena mata no que le pasa a esa mano jajajajajajajajaj si el twitter fake culeno se hubiera ido tan rápido Dale guan Era precoz Dale, dale guan, baite guan Ahora si, baite guan Baite guan, dale guan Baite guan, baite guan, no, no hay que ir pa acá Conchitumate Hay que ir para acá, chao Mira que soy bueno guan, la re conchitumate Dale, baite guan Baite guan, baite guan No, vamos a morir No morir, no morir No morir, no morir No morir, no morir, no morir Me cago Ay no, ya no puedo hacer nada Uy me agarro Uy me agarro Uy no Julio que le ayuda po wem, cachate Aprende a bailar No bailar Buen ese duo es imposible wem Uy Huracan Noo el tres vuelto de huracan gue me cago Te pongo huracanes a todo en otro No pa... Hola gente Todos muy bienvenidos a la nueva edición de La próxima vamos, todo aleatorio si po wem No... Uy, la hueona maricona. Están tan hueones. Están seguros que no, yo los veo igual de hueones que yo, güey. O más hueones, güey. Especialmente con el del Mati, güey, que los veo más hueones. ¿Quien vieron a play suena, güey? Pobre Jinx. Toma la marca. Mira, mira. Puto, fíjate. Yo quiero hacer eso, güey, güey. Uhhh. Uhhh, lo que play. ¿Cachaste las manos, güey? ¿Cachaste las manos? Aquí hay manos, güey. Güey, pero flasheó y tiró el guard y la E en un segundo. Uy. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, lo que jugó! Está un poco duro ese... ese culio. Yo estoy aquí y me voy. Un cuarto, güey. No sé si es culiado, güey. ¡Platea, güey! ¡No! ¡Ahí está, güey! ¡Mira el tranca, güey! ¡Uhhh! ¡No! 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 ¡Esta plebada! ¡La rechucha! ¡Muere te bobo! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡El básico, el básico! ¡Ehhh! ¿Tirí el viva? ¡No, me devolví para dejártela! Casi... ¿Tirí el viva? jajajaja Noo, Baezzeca. Permiso. Permiso, permiso. Permiso, permiso. Sí, deja de... se escapa tal yo. Noooo Nooo Nooo, se cayó el internet indiscriminad Muérete soit soit so sie". NOOO With this No Muérete solo, conche tu madre Es muy hijo de puta este huevo Muérense solos, conche su madre Dios, ya, huevete Me pite a la fin, comando Las ganas de hacer lo mismo, yo, con el Pero acá, chico No jodís No puede nada, el coco No, lo estáis gastando malado, puta la flo que llora, huevete La llana, huevete Bésame, spole, bésame, huevete Puta, el cachero, huevete Ya ha llegado temprano, huevete Yo el otro día, lo estaba llamando, le dije, puta, ¿sabes que no voy a llegar al colegio? Para el juego cuando nos sacaron la mola Le dije, Eddy, juntémonos y la huevete Este huevete estaba recién despertando y hubiera estado en su colegio, huevete Por la concha, tu madre, internet de mierda Ayer nomás llame a ActiveMovistar para llegar a la huevete Uy, te escucho, cerca, Mauri Se llama Mauri Salé Salé igual Salé igual Salé igual Salé igual Salé igual Te escucho muy cerca, bro Oye, me refumé esta maraca ¿Por qué no te fumás, hijo, huevete? ¿Voy hablando fumar? ¡Soooooooooo! A lo de la chucha, huevete Bien ganamos ¡Ganamos una manada! Yo estaba distrayendo a la gente en el bosque para que no fuera más arriba ¿Qué? Yo, yo... Si, vosotros tres ganamos la partida claramente Evidentemente No... Nosotros no hubiéramos hecho nada sin ustedes y ustedes sin nada sin nosotros Un trafones y... ¿Para qué? La ganamos todo, después de que somos bonitos La ganamos todo Con un buen compañerismo, pero sí Primero mierda y después no Un teléfono ¿Qué rutines me han dicho? A ver, yo sigo a estos pibes Se ve confiados Voy a cagar algo por mí, eh No tengo flash, así que... Se me ocurre una buena idea Nooo no... No tras pasó la pared Uuuuuu no puedo pasar, no puedo pasar por ahí No... Ahí... ¡No! ¡Mira, me cago! Me muere el tema de mis culpitas No... Gracias por ver el video